La cumbre del G77 junto con China concluyó el domingo en Bolivia con el reclamo de un nuevo orden mundial y la erradicación del hambre y la pobreza para 2030. Durante la reunión destacó la propuesta del presidente boliviano Evo Morales de la eliminación del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque en el documento final redactado por los asistentes mucho más moderado quedó reflejado un llamado a su reforma. Las 133 naciones emergentes más China aprobaron un documento de 242 puntos con el objetivo de trabajar por un mundo con más solidaridad y respeto por la naturaleza. La declaración del mayor bloque de países dentro de las Naciones Unidas pide nuevos compromisos contra la desigualdad en el mundo. Además reclama que la ONU fije desde 2015 una nueva meta para que la pobreza extrema sea erradicada en 2030.